Por su paso, la vicepresidenta Roxana Valdetti opinó que más que los cambios a la constitución está pidiendo al Congreso la aprobación de las leyes relacionadas a la transparencia, pues considera que las reformas pueden esperar. Temas en el Congreso hay, pero la varita mágica no existe, sino que son las voluntades las que se tienen que unir. Y mi llamado sería a todos los compañeros legisladores que lo fueron en algún momento a que pensemos también un poquito en la transparencia y que pudiéramos impulsar esas iniciativas.